qué tal amigos de pasando guardia cómo están tenemos por ahí una pregunta que nos hicieron que dice lo siguiente es necesario competir para avanzar más rápido por las cintas esa es la pregunta y bueno antes de dar un punto de vista pues mi pregunta hacia ti es cuál es la prisa o sea porque quieres avanzar rápido quieres hacerle competencia cayóterra kit de él o qué onda creo que no debe de haber ninguna prisa puedo entender por ejemplo cuando eres cinta blanca que quiere ser azul de todas las cintas que he podido avanzar todavía no recibo mi cinta negra entonces no voy a opinar sobre esa pero de las que llevo de azul a marrón definitivamente la azul fue la que más decía fue la que más me emocioné a la hora de recibirla y pues o sea puedo entenderlo si eres cinta blanca pero si ya eres cinta azul no veo por qué vayas a tener ningún tipo de prisa acuérdate que vas a hacer cinta azul morada o café o blanca una vez en la vida ser cinta blanca es bonito porque pues ahora sí que se estimula mucho tu mente porque haces cosas que nunca has hecho y ser malo es bueno es bueno para para hacer ser humilde porque hay gente allá afuera que pues es muy chingón en lo que hace y todo el rollo y va caminando como si no le apestaran los pedos pero llega y hace jujitsu y es cinta blanca y está el otro que es cinta azul cinta morada y le pone una friega y puedo entender es un destruye muchos egos entonces es un proceso de ser cinta blanca debes de disfrutar ese ser cinta blanca por otro lado yo sé que por ejemplo puedes llevar dos años y eres cinta blanca y tienes cuatro grados y llevas exactamente el mismo grado que el nuevo que acaba de entrar hace de una semana que está bien torpe que bueno todas las cintas blancas fuimos torpes y menos John Jones pero pero puedo entenderlo puedo entender que quieras tu cinta azul ahora no debes de compararte con el camino de nadie o sea nada de que es no pero yo le gano a él que lo sometí el otro día dos veces y a él ya le dieron la azul me la han dado y está esta otra persona que yo también le gano y él va menos a clase que yo y a mí no me la dan ya traen algún contra de mí el profesor estoy pensando en cambiarme de academia o sea debes de confiar en tu profesor el por qué estás ahí o sea tal vez tú no te das cuenta pero tal vez a él es el que le ganas usas un montón de fuerza y no usas técnica y por eso tal vez no te avanzan a la otra cinta tal vez el que ya avanzó en cinta azul aunque vaya menos que tú tal vez es un señor de 40 años que tiene tres hijos tiene una empresa su trabajo le exige mucho y hace el tiempo que puede y pues tal para los ojos de tu maestro tal vez se lo merece porque todos son diferentes todos los caminos son diferentes entonces no te estés comparando ahora pasando a lo otro porque los los que compiten avanzan más rápido pues por una sencilla razón si vamos a decir que tú entrenas de lunes a viernes dos horas desde que entras hasta que te vas estás haciendo 10 horas por lo general un competidor entrena más de una vez al día o sea que entrenó cuando tú fuiste que son 10 horas probablemente hizo otra sesión en la mañana ya son 20 probablemente se puso a hacer drills probablemente ya hizo pesas entonces si está entrenando tres veces más que tú porque no habría de avanzar más rápido que tú ok las horas del tatami cuenta ahora otro punto también es de que no todo es competencia el jiu jitsu va más allá de las medallas y de los podios el jiu jitsu es un arte marcial es un arte donde aprendemos valores aprendemos honor aprendemos muchísimas lecciones que destruyen egos que te hacen una mejor persona que te hacen más noble entonces va más allá de eso si tú consideras que la competencia no es lo tuyo no tienes la obligación de hacerlo yo he conocido por ejemplo muchos que no compiten y que son muy buenos y que ponen en aprietos a esos que si compiten pero pues deciden que la competencia no es lo suyo entonces en lo personal si lo recomiendo el competir aunque sea pues hasta que tú decidas sabes que ya más o menos entiendo lo que es y si tú decides que no es lo tuyo está bien no lo necesitas hacer yo lo considero que si es bueno que lo hagas por ejemplo mi primera competencia la hice como bueno la iba a hacer como cinta blanca y yo iba muy seguro de mí tenía experiencia en grappling había hecho mma había entrenado entonces dije sabes que este nombre pues yo voy a llegar y voy a partir madres al torneo este y pues toma la que faltando tres días mi profesor me sorprende con la cinta azul y pues si me emocioné obviamente porque pues ya lo había soñado por mucho tiempo pero pues tuve que hablar cambiarme de categoría y para mi suerte pues resulta que me ponen con el que quedó campeón un tipo que pues actualmente sigue siendo un buen competidor y este en ese tiempo yo llegué pues con mi cinta azul dobladita todavía se le veían ahí los dobleces vi la cinta azul de él y pues una cinta azul viejísima con los que ya le había puesto otra vez los grados porque ya se le habían caído y pues como era de esperar se me puso una friega yo le había dicho a la novia que tenía en turno no hombre vas a ver más heroico me voy a ver todavía recién graduado y ganando no cual tómala me durmió bueno no me durmió completamente de que no me tuvieron que levantar los piecitos pero si llegué a ver el túnel no y pues sabes que fue una gran lección de humildad yo necesitaba esa lección y agradezco a mi profesor porque lo haya hecho porque pues fíjate cinta blanca con ego no entonces fue una gran lección mi segunda competencia cometí un error con mi peso y llegué una libra arriba me puse a sudar como loco me preocupé que me iban a descalificar se atrasó mi lucha no dejé de sudar bajé dos libras y media o sea una libra y media más de lo que debí bajar llegué todo calambrado perdí por puntos y no fue hasta mi tercera competencia que pude ganar y fíjate que ya no esperaba nada no esperaba ahora si iba listo para competir ya estaba inscrito si gano bien si pierdo bien este fue hasta ese momento donde realmente pude sentir lo que es pues una subirte al podio ganar por sumisión ganar por puntos me acuerdo que sabes fueron solo dos luchas y desde entonces trato de hacerlo dos o tres veces al año pero siéndote sincero no lo hago más porque necesito tiempo tiempo para estarme preparando tiempo para ocupa mucho mi mente también y hasta a los competidores les pasa o sea una semana antes preocupados que si ya diste el peso que si que si voy contra fulano que si voy contra sultano que si debo de jalar guardia o que si trato de derribar son muchas cosas y si puede ser algo estresante pero al mismo tiempo es una muy buena experiencia independientemente del resultado aprendes lecciones que no vas a aprender en la academia porque en la academia aunque de repente empiezas a sentirte cómodo dentro de lo incómodo porque el Jiu Jitsu es incómodo pero estás en tu área ya sabes con quien vas a luchar quien rola duro quien rola bien a quien le ganas quien te gana con quien te das buenas luchas etcétera entonces ya para terminar nos queda menos de un minuto no no tengas prisa disfruta tus cintas porque ya no las vas a volver a vivir y este y no estés preguntando que si cuando mi otra cinta o lo que sea o sea si lo haces es porque amas el arte porque lo disfrutas no eres un niño supongo de 5 años que necesita ver de repente los grados para sentirse motivado si lo haces es porque lo disfrutas ok así que bueno ya se me acabó el tiempo igual sigan mandando temas yo daré mi humilde opinión de lo que sea para eso estamos así que nos vemos pronto ¡Adiós!